¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo es usar hacks legales aquí en el servidor de KB. El día de hoy tenemos lo que es un ítem especial que se llama REACH. O sea, lo que vamos a hacer el día de hoy es usar este ítem. Le damos clic derecho, vamos a tener 10 segundos para poder empezar a dar hits. Y de esos 10 hits se nos van a stackear y nos va a aumentar el REACH. Por ejemplo, que sea 4 bloques, más allá lo vamos a alcanzar. Así que esto se puede considerar como un hack, pero pues es legal. Así que, pues espero que les guste este video. Ya saben que pueden venir a jugar aquí en KB. La IP la tienen en la descripción. Es premium como no premium. Así que todos pueden entrar. Cada que entra en el servidor nunca se olviden de poner Redem Omar Smosh. Que le estará dando algunas llaves con las cuales pueden conseguir cosas hasta rangos. Así que bueno, voy a ir a buscar factions y ahorita los traigo de vuelta cuando encontremos alguna. Bueno gente, voy llegando a una faction. Es uno conectado, tiene 1.1 de ETR. A ver si es que se llega a jugar el raid. La persona aquí está, lo bueno es que está aquí adentro. Mire, creo que sí va a salir a pelear. Vamos a salirle, vamos a tratar de pegarle. Ya saben que vamos a utilizar este ítem que es el de REACH. Ay, ya vino a pegarme. Ok, vamos a empezar a pegarle. A ver si le podemos hacer una destrucción increíble. Y lo podemos llegar a matar. Vamos a seguir empujándolo. Uy, creo que está lagueado o no sé si soy yo. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Ay, si quiere meter su base. No, se metió. Ok, ahora vamos a ver si nos deja entrar. Por favor, ábrenos amigo. Ábrenos, ábrenos si nos metemos, eh. Si nos abre, nos metemos y le empezamos a dar. Tengo anti-block. Tengo el balofrague. Ahí está. Uy, está abierto. Ok, dejó abierto, dejó abierto. Uy, es que estoy muy, estoy muy lagueado yo, eh. No puede ser. Vamos a empezar a darle PVP. Se dio un kit medic. Hay que estar atentos, eh, porque no se va a bajar nada de vida. Agarramos, agarramos, agarramos. Vamos a comer una manzana para que no nos baje tanta vida. O sea, no nos baje tantas spots, mejor dicho. Y vamos a empujarlo, vamos a empujarlo hacia allá. Tengo un poco de lag, por lo cual no puedo jugar tan bien. Así que, pues, vamos a seguir dándole PVP. A ver si es que ya se llega a ir a su base. Porque me quiero meter, eh, me quiero meter. Aunque me podría, aunque podría usar el de Reach. Sí, vamos a usar el de Reach. A ver qué podemos hacer. Vamos a darle todos los kits que podamos. Lo tenemos. No vamos a dejarlo que entre, no vamos a dejarlo que entre. No, no, no. Ay, justo se me había activado lo del... Mira, ahora tengo 4.6 bloques de Reach. No puede ser. O sea, si estaba muy lejos, le podía pegar, eh. Uy, casi me mata, casi me mata. Creo que se dio fuerza 2, eh. Creo que se dio fuerza 2. Así que, vamos a meternos. Ay, ay, no, se glitchó la perla y no me dejó entrar. Ok, sin problema. Vamos a meternos, vamos a meternos. Nos metimos. Pero bueno, nos dejó aquí adentro. Uy, tiene abierto, tiene abierto. Nos metemos, eh, nos metimos. Ahí está, Kiki. Nos pudimos meter 20 segundos por usar el Reach. Y lo podemos usar aquí de manera correcta. Vamos a usar una fuerza 2 ahorita con el Reach y el Spider. Ahí está, ahí está. Vamos a aguantar 17 segundos para poder utilizarlo. Se dio una fuerza 2, creo. A ver, el Reach no sé por cuánto tiempo me lo da, eh. Porque siento que estoy pegando... Estoy pegando chido. Miren, miren, miren. No, no creo que tenga el Reach ya, eh. No creo que lo tenga ya activado. Un segundo. Vamos a utilizarlo ahora sí. Ahí está, lo pusimos. Y vamos a empezar a pegarle. Vamos a empezar a pegarle. Vamos a darle todos los shots que... Eh, los kits que podamos. Y ahorita que se nos active, nos va a decir en el chat. Por favor, dime que sí, eh. Ahí está. Ok, ahí está. No sé cuánto... Ah, miren, sí tengo mucho Reach. Pero, ¿cuántos? Cinco bloques, cinco bloques. No sé, eh. No sé, no sé. Miren, lo tengo... Sí, miren. Le estoy pegando desde muy lejos, eh. O sea, él ni siquiera me debería poder alcanzar a pegar. Pero creo que ya se me acabó. Ya se me acabó el Reach. Nos metimos, nos metimos. Uno por uno, uno por uno. Vamos a darnos un Spider Ability. Ahí está. No, no funciona el Spider Ability. No puede ser. Vamos a darnos una Fuerza 2 por aquí. Le sigamos pegando, le sigamos pegando. Me va a matar, me va a matar. Un Kid Medic. Ahí está, nos damos un Kid Medic. Casi se nos encierra ahí. No sé si se comió manzana de noche o qué fue. Pero, a ver. Focus Mode. Vamos a darle Focus Mode aquí. Ahí está, Focus Mode. Vamos a comer manzana. Uno de estos, Power Stone. Y ya, imposible que nos mate, eh. Imposible que nos mate esta persona. Le damos, le damos. Uy, no. Se salió, se salió. Ahí está, lo matamos. Uh, lo pudimos dropear. Pero, no sé cómo funciona el Reach. Es que, la verdad es que estoy un poco laggeado. Por lo cual, puede ser que no se note mucho. Pero, bueno. Al menos lo llegamos a matar. GG para esa persona. Creo que tenía ZKB, eh. Sí, sí, tenía un ZKB. Tiene un ZKB. Así que nos lo vamos a llevar. Y vamos a ver si encontramos a otra persona. Acabo de llegar a otra Faction. De hecho, veo que viene un compañero aquí en mi base. Así que, pues, vamos a tratar de meternos a esta persona. A ver si podemos meternos. Ahí está, me abrió, me abrió. Y espero que esta persona... Uy, a ver si mi compañero se mete conmigo. Pero, no, eh. Ok, mira. Mi compañero me dice que lo va a dejar solo. Entonces, pues, vamos a tratar a ver qué hace esta persona. Pero, nos acaba de trapear. Y, bueno. Ya saben que vamos a tratar de utilizar el de Reach. A ver si lo podemos matar. Vamos a utilizarlo de una vez. Así, ya está. Y ahorita a ver cuánto nos da de Reach. Tenemos que darle todos los shots, hits posibles. Y ahí es cuando nos va a empezar a dar los hits. Ahí está. No, no, no. No puede ser. Ay, justo. Justo. Miren todo el Reach que teníamos. Y se acaba de meter justo otra vez. Nos acaba de pasar lo mismo. Y no pudimos aprovechar los hits. No puede ser. Nos acaba de pasar lo mismo. Entonces, hay que volver a esperar. No lo quiero matar. Quiero utilizar ese ítem. Porque, la verdad, es el que está muy, muy chetado. Entonces, hay que esperar un minuto. Espero que me aguante esa persona un minuto. Y, no, no. No lo lleguemos a matar. Sigo estando muy laggeado. Por lo cual, no puedo pepear bien. Y no se puede aprovechar muy bien lo de los hits. Me eché dos spots, según yo. Y, no me ha salido uno. No sé qué está tratando de hacer esa persona. Pero, bueno, vamos a comer manzana a nosotros por aquí. Mi compañero se acaba de ir, ¿eh? Uy, estoy muy laggeado. No, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer. 20 segundos para usar el Reach. Hay que esperar. Hay que esperar. 17 segundos. 17 segundos para usar el Reach. Igual estamos haciendo una destrucción increíble. Aunque estemos todos laggeados. Pero, bueno, vamos a seguirlo empujando. Vamos a seguirlo empujando. Ok, vamos a esperar dos segundos para usar el Reach. Hay que dejarlo que nos esté pegando. Vamos a ponerlo. Ahora sí, nos lo pusimos. Vamos a empezar a pegarle. Vamos a empezar a pegarle. Le pegamos. Hay que usar todo el Reach posible. No te vayas a meter. No te vayas a meter ahí a la cosa esa. Ahí está. Nos lo acaban de dar. Miren, miren. Miren dónde le estamos pegando. Uy, sí. Mira, mira, mira. Mira. Ni siquiera me alcanza a pegar. Uy, eso sí parece de hacker, ¿eh? No puede ser. Esto está increíble. Este sistema está muy, pero muy bueno. Ahora sí. Ya que lo utilizamos y vimos cómo usamos el Reach, es momento de matarlo. Ahora sí, hacer una destrucción increíble. Vamos a poner un Archer portable. A ver si lo llega a tallar. No, no. Lo alcanzó a matar. No puede ser. Ok, no pasó nada. Vamos a hacerle un Focus Mode. Ahí está. Uno, dos, tres. Y bueno, ofrece dos. Y aquí debe estar acabada esa persona. Debe estar muy, pero muy acabada. La está haciendo bien, la está haciendo bien. Pero creo que le vamos ganando por muchísimo, por muchísimo. Si aguanta 30 segundos más, usamos otra vez el de Reach, ¿eh? Nos poteamos bien. No sé si es la persona o soy yo el que está al Ayedo, pero acabamos de ver cómo se usa el Reach. Y está muy increíble. Ya muérete, amigo. Vamos a hacer una bala ofrague. Vamos a usar una ninja, una spider ability para agarrarla entre co-webs. Por favor, ahí está. Lo acabamos de matar. GG para esa persona. Y bueno, vamos a ver si conseguimos otro clip. Ah, mira. Me está diciendo que nice hack. Ok, a lo mejor sí pareció que estaba hackeando, pero no puede ser, ¿eh? Hay que, pues bueno, lo hicimos bien. Entonces, ahorita regresamos con otro clip. Muy bien, acabo de ir con una facción. Son tres, pero quieren 1v1. Así que lo que voy a hacer, pues es intentar... Pues sí, vamos a usar... Tengo tres de Reach, así que vamos a usar tres de Reach. A ver si... Pues no sé, ¿saben? Tres de Reach, uno para cada uno. Ok. Pero vamos a seguirle pegando. Así que, pues no pasa nada. Si nos... Vamos a darnos el Reach. Ahí está. No, ay. No puse el Reach porque estoy en Warzone. Ok. Hay que acercarnos para este lado. Vamos a acercarnos a la puerta de acá. Vamos a empezar a pegarle. Vamos a darnos el Reach aquí. Ahí está. Lo acabamos de activar. Vamos a darle todos los kits que podamos y así nos activamos el Reach. Nada más que no puedo ni cliquear. No puedo cliquear, eh. Ahí está. Tengo Reach. Y a ver qué es lo que piensa. Que vea que estoy como chiteado. Mira, no me alcanza a pegar. No me alcanza a pegar. Ok. Excelente. Ya se me acaba de quitar. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esa persona. Lo malo es que él tiene ventaja porque yo soy muy laggeado. Él no. O creo que no. Así que vamos a seguirle pegando. Tenemos bar, por lo cual podemos hacer una destrucción, eh. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ok. Está corriendo. Vamos a tratar de seguirle pegando. A ver si se nos quita el lagge en un momento. No sé. Capaz si hasta me empiezan a asaltar todos, eh. Espero que no. Que no me hagan tres versus uno. Pero le estamos haciendo una destrucción. Es que tengo bar, por lo cual creo que tengo muchísima ventaja contra ellos. Pero bueno. Es que quieren hacer 1v1 entre todos. O sea, uno por uno. Pero pues yo no voy a tener casi nada de pods. Entonces, perfecto. Vamos a aventarnos por acá. Le seguimos pegando. Vamos a potearnos una vez. Ahí está. Ahí se nos quitó un poquito el lag. Nos alcanzamos a potear bien. Y nosotros le seguimos pegando. Ahí está. Lo tenemos. Ok. Acá se acaba... Se está yendo a su base. Se acaba de ir a su base. No sé qué acaba de hacer. No sé si fue a repotear o no. ¿Qué onda? Ok. Se quedó a 0 pods. Ah. Ok. Creo que ya viene a pegarme. Así que pues vamos a seguirle pegando. Quedó a 0 pods. Y se fue a repotear. No puede ser, eh. No puede ser que se fue a repotear. Pero bueno. Vamos a tratar de matarlo. Mi compañero me acaba de dar fuerza 2. Entonces a ver si en una de esas lo dropeamos. Ahí está. Lo dropeamos. GG para esta persona. Vamos a regresarle sus cosas. Creo que sí. Ya sigue esta persona. Ya sigue este de aquí. Ok. Vamos a empezar a pegarle ahora a este. No sé si me están tratando de pegar los dos. O qué. ¿Cómo está la situación? Le está pegando un bard que está por ahí. Vamos a daros un... Un reach. Ahí está. Vamos a agarrar todos los kits que podamos. Y para que piensen que estamos hackeados, eh. Que me lo dé. Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos. No, justo se me la guió. Ahí está. Ahí está. Le estamos pegando. Le estamos pegando. Mira, mira, mira. Mira cuánto de reach tengo. Parece que estamos chiteados, eh. Mira, mira, mira. Uy, increíble. Ya se nos acaba de acabar el reach. Ahora sí. Y le empezamos a pegar, eh. Le damos PvP. Lo tenemos 1v1. El otro ya no se fue. Ahora sí lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Eh, aquí ya se vio muy excelente cómo se fue el reach, eh. Ahí sí nos funcionó perfecto. Pero bueno. Vamos a seguirlo matando. Vamos a tratar de matarlo. Ok, lo tenemos, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Nos acompañaron acá de matar a uno que le pegó cuando estaba Bart. Ok, tenemos 20 segundos para utilizar el reach. A ver si lo llegamos a utilizar nuevamente contra esta persona. Ok, se poteó como 300 veces. Y el reach lo vamos a poder utilizar en unos cuantos segundos. Ah, lo acabamos de matar. GG para esta persona. Ok, me vino a pegar otra vez a esta persona. Eh, pues vamos a pegarle. Creo que ya se me quitó el lag. Ah, no sé qué acaba de hacer, eh. No sé qué acaba de hacer esta persona, pero se acaba de matar. No sé si se quieran jugar el raid de esas personas, eh. No estoy seguro. Pero bueno, vamos a empezar a pegarles. Creo que sí se me van a jugar el raid, eh. Ok, me empezaron a agarrar a las dos personas. Así que vamos a agarrarlos, vamos a agarrarlos. Vamos a darle focus a quién. Al que no hemos matado, al que no hemos matado. Si los mato a los dos, los puedo dejar raidables, eh. Hay que pegarle a este, al que no tiene skin. Creo que no tiene firez. Ajá, no tiene firez. Vamos a darnos un kit medic por aquí. Vamos a darnos el rage por aquí. Digo, el rage. Y sacar todos los kits posibles que podamos. Por favor, dime. Ok, lo vamos a tener ya en unos cuantos segundos. Vamos a tener el reach. Ahí está. Miren desde qué distancia. Está, está, está muy, está muy chetado eso, eh. Parece que sí estamos chisteados. Pero ya se nos acaba de acabar. Vamos a darnos un... No sé, no sé qué nos damos, qué nos damos. A ver si mi compañero en uno de estos me da fuerza dos. Y los, los llego a matar, eh. Los llego a matar. Vino con casco de, de, de archer. No puede ser. Este está bien muerto, eh. Ay, no puede ser. Casi, casi nos metemos con él. Nos metemos, eh, nos metemos. Ahí está, nos metimos, nos metimos, nos metimos, nos metimos. Nos metimos, nos metimos. Ahí está, lo acabamos de matar. Ah, ah, uy, yo casi muero también. Ay, no puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago si no, si no puedo subir? ¿Qué hago si no puedo subir? Eh, Ninja Star. A ver, Ninja Star. Utilizo la Ninja Star. A ver si me tepeo con él. Oh, sí, me tepeo, me tepeo, me tepeo. Ok, nice, nice. Vamos a darles un focus mode, focus mode. Ahí está, focus mode. Uno, dos, tres. Ahí está. Y tenemos para fuerza dos. Ahí está, fuerza dos. Le dimos a este, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Y ya justo me, me acabo de deslayar, eh. Me acabo de deslayar. Ahora sí estoy jugando. Creo que la vamos a matar. No sé si esa persona me está... Ah, que me está haciendo team. Ah, no es cierto. Le seguimos pegando, le seguimos pegando. Pobrecito, eh, pobrecito. Pero está corriendo. Creo que ya no tiene pods. Le hacemos waypoint 7. Y va a quedar raidiable, eh. Me está haciendo team. No sé por qué me está haciendo team. Sí, vinimos a hacer PvP. Y GG para esta persona. Los acabamos de dejar raidiables. Obviamente no le vamos a robar nada. Que se lo queden todo ahí ellos. Pero, pues bueno, GG. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a dejar de fondo esta pelea que está teniendo mi compañero. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, pues deja un like. Y, eh, pues comenta hack legal. Así que nada, nos vemos en el próximo video.